Estamos de estreno. Las selecciones deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia estrenan equipación deportiva y lo han hecho en un acto institucional. El rector de la UPV, Francisco Mora, ha saludado y ha mostrado su apoyo a los estudiantes que representarán a la UPV esta temporada en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario de la Comunidad Valenciana, la Liga CADU. Esfuerzo, trabajo en equipo, igualdad y respeto son algunos de los valores que aporta el deporte y que fomenta este campeonato. Esta temporada el esfuerzo tendrá recompensa. En virtud del convenio que firmamos con la Fundación Trinidad Alfonso, convocaremos este año dos becas, dos premios, al mejor deportista y a la mejor deportista universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, que en el curso académico hayan compatibilizado de manera exitosa tanto resultados deportivos como resultados académicos. La nueva equipación deportiva sustituye al diseño y los colores anteriores que ya tenían 20 años. Está inspirada en el mar Mediterráneo y por eso combina azul oscuro y azul turquesa. En la camiseta se incluye un grafismo que representa los tres campus de la UPV. Esta equipación, toda la imagen que tiene, se ha trabajado a través del área de comunicación, a través de Yolanda Segura, y ha hecho un gran esfuerzo para aunar lo que es la visibilidad de la marca UPV con lo que son los requisitos que nosotros tenemos a nivel presupuestario y de nivel funcional. Un total de seis universidades de la Comunidad Valenciana participan en la Liga Cadu en los deportes de baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en modalidades masculina y femenina, fútbol y rugby en modalidad masculina y fútbol 7 y rugby 7 en modalidad femenina. Además, se juega con formato liga las modalidades de tenis y pádel. Durante el acto, los estudiantes se han fotografiado por equipos, con el rector, con la vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte y con la jefa del servicio de deportes de la UPV. Entrenan duro para conseguir los mejores resultados. Hacemos unas pruebas de selección, de ahí normalmente, por lo menos en mi caso, suelen venir muchísimos alumnos para probar y es complicado hacer una selección y de ahí pues ya detectas los que realmente crees que pueden estar en el nivel para estar en la selección y ya cuentas con ellos en los entrenamientos semanales. Estoy aquí nueva, me he dicho que jugar a fútbol es una buena opción para conocer gente y entonces me he lanzado a hacer las pruebas de selección. No sabía si me iban a coger o no, he probado suerte y me ha ido bien. Hemos cogido gente de Erasmus y tal y este año vamos muy fuerte, la verdad. Tenemos aquí, ahí detrás están mis compañeros y eso y creo que sí, que este año vamos fuerte para la final e incluso nacional. Jugaba en otro país, en otra gente y este nivel de balonmano en esta universidad es muy muy alto. El 3 de noviembre se disputará la primera jornada de la Liga Cadu entre las selecciones de la UPV y la Universidad de Alicante. La Politécnica jugará como equipo local en las modalidades de fútbol masculino, fútbol sala masculino y femenino y baloncesto masculino y femenino. El resto de los deportes los juega como visitante en las instalaciones de la Universidad de Alicante.